Pues ahí estamos viendo a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, va a tomar la palabra, va a renovar el voto de la Villa de Madrid. Un año más, Madrid cumple la tradición. La mención de la madrileña viene desde el siglo XIV, es el hombre, del siglo XIV, el hombre mozárabe. De todas las madrileñas y madrileños, es para mí un honor renovar en esta solemne celebración el voto de la Villa, que dice lo siguiente. En el día de hoy, 9 de noviembre, fecha en que recordamos cómo te volvimos a encontrar, oculta en la muralla de la ciudad, Tanto creyentes como no creyentes, queremos, hermanos, y expresarnos todos al unísono, nuestro voto, nuestro compromiso ante ti. El compromiso de construir una ciudad abierta y acogedora, realmente fraterna, en la que quepamos todas y todos, independientemente de nuestro color, nuestro origen o nuestra condición social. El compromiso de construir también un espacio de convivencia amable, integrador y positivo, en el que se respeten y promuevan los derechos humanos, y en el que elijamos resolver nuestros conflictos siempre desde el diálogo y por medios pacíficos. Un compromiso, por tanto, de que nuestro querido Madrid sea un lugar de reposo para el agotado, con techo para el desahuciado, con amistad para el abandonado, con esperanza para los sin techo y con abrazos acogedores para los refugiados. Un lugar, en definitiva, en el que no se huya del sufrimiento del otro y en el que la lucha por la justicia sea un común de todos los que habitamos esta hermosísima villa. Estamos dispuestos a intentarlo, con alegría, con respeto y con el convencimiento de que el otro, para los creyentes, es un hijo de Dios y, por lo tanto, un hermano del alma, del que soy corresponsable y para todos nosotros, seamos o no creyentes, es una gran riqueza y una oportunidad para mejorar nuestra ciudad. Así sea. Pues han sido las palabras de la alcaldesa de Madrid. Acaba de renovar el voto de la Villa y ha hablado de ese Madrid abierto a todo el mundo.